Hoy voy a jugar contra un equipo profesional de fútbol aquí en Honduras, Maratón, en beneficio de la construcción de un kinder aquí en Mezapa, Atlántida. Tenemos lo que es boleto con el sello del kinder. ¿Cuánto cuesta la entrada hoy? Cincuenta lempiras. ¿Cuál es la meta cuántas personas? Tengo ochocientos boletos en mis manos. Wow. Aunque perdamos hoy diez a cero, con tal de que la gente es una victoria. Ya está llegando la gente a ver el partido, pronóstica del partido Mezapa contra Maratón. Maratón. ¿Por cuántos goles? Dos. ¿Usted ha visto un japonés jugando contra Maratón en algún momento? No. Primera vez que un youtuber va a jugar contra un equipo profesional aquí en Honduras. ¿Cómo cree que va a terminar el partido? Maratón es un equipo de la línea general y dos a cero va a quedar. ¿Cómo es la sensación siendo alguien de Mezapa y viene Maratón a jugar contra la la comunidad? Va a ser una experiencia muy bonita porque es un equipo de liga nacional de primera división. La cancha no está en las mejores condiciones, pero esperamos que va a ser un partido muy bonito. Ahí viene nuestro compañero, Mario. Ya viene, ya listo. ¿Cómo se siente en la pierna hoy? Listo, ahí esperando de que la gente nos pueda venir a acompañar ahora y que puedan disfrutar. Mario Berríos, ex jugador del maratón y de la selección de Honduras, organizó ese partido para poder construir ese kinder aquí en la comunidad donde él creció. Es cien por ciento Mesapeño. Están alistando la comida. ¿Qué comida van a estar vendiendo hoy? Tajadas con carne molida, pupusas, y los chulitos. Bueno, aquí estamos en un comedor en frente de la cancha. Yo creo que el partido va a comenzar un poco más tarde que planeamos, entonces, vamos a alimentarnos. ¿Cuánto vale esa plata, amiga? Este vale setenta. ¿Cómo se llama ese comedor aquí? Lanza. Comedor lanza. Eso que está comiendo él, ¿qué es? Es hígado. ¿Puedo una orden de eso? Sí. Sí. Muy bien, muy bien, ya que comida frita un poco pesada antes de un partido. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Hígado, frijolitos y arrocito. Con eso puedo ganar contra el maratón. Pues esperemos que así va. Gracias a usted, tal vez sí. Ah, bueno, ahí sí. Vamos a ver qué dice la comida casera. Puro frijol para el hierro, el guineo verde para carbohidratos. Hígado, vamos a ver. Hoy sí. Vamos con todo. Aquí estamos con Jesús, uno de los jugadores de aquí de Mezapa. ¿Cuál es la estrategia que tengo que llevar en la cancha hoy, Jesús? Primero la la alimentación baja para no empanzarse. Aquí nos encontramos con afición que viene desde San Juan, Pueblo. ¿Cómo estuvo la trayectoria? Gracias a Dios porque ya estamos aquí y venimos aquí a apoyar el evento. Usted anda en color verde, maratón. Sí. Sí. Apoyando a nuestro hijo, Jason Contreras. ¿Va a jugar hoy entonces? Posiblemente juegue. Pero voy a jugar en contra de su hijo entonces. Pues yo creo que sí, ahí vamos a ver ese partido, a ver cómo pasa. Dice que el hijo Jason juega en la selección sub veinte de Honduras y me toca jugar contra él hoy, ¿Puede imaginar? Que es lo que más comía él en la casa para alimentar esas piernas. Comidas preferidas del arroz con frijoles o pollo frito. Tien por ciento catracho, ¿Ah? También de San Juan Pueblo. Esperamos, ¿Verdad? Que sea un bonito espectáculo. Esperamos de que pueda ganar más que todos los niños, ¿Verdad? Ya veniendo a afición, ya ganamos. Diez a cero, veinte a cero, no importa. Ya ganamos porque son fondos que para el kinder. Es bueno el evento que están haciendo, una buena causa. Ya pues que no tenemos mucho apoyo de nuestro gobierno. ¿Cómo se siente que un equipo tan famoso como Maratón viene a apoyar la causa aquí en Mezapa? Alegre y ojalá, verdad, que todos los equipos de la Liga Nacional repliquen lo mismo. ¿Qué está pasando? Algún crisis. No, ya seleccionamos. Hay que dejarlo pasar. O sea, han cerrado las calles, ¿Va? Sí. Para el partido. Calles para el partido. Solo lo cerramos para la cuadra, pero pedimos permiso. Bueno, vamos a hacer una excepción, ¿Va? Venga, venga. ¿Cuánto tiempo cerrada las calles? Solo va a estar el tiempo del partido. ¿A quién viene a apoyar? Maratón o Mezapa? A Mezapa. Cien por ciento, ¿Va? Eso es bueno, eso es bueno. Las dos guardias aquí protegiendo la cancha, Helen, ¿Cómo cómo es la sensación aquí? Bonito. El ambiente, todo. Todo, ¿Nadie ha intentado cruzar? Ninguno. Ya viene llegando mis compañeros de la policía. Ya vienen a darle seguridad al evento. Hola, hola. Hasta ellos vienen con frío. ¿Cómo se siente del partido Maratón contra Mezapa? No lo vi. Sí, porque no han jugado. ¿Cuánto vale el boleto, señorita? Cincuenta. ¿De dónde viene usted? Aquí la veintiocho. ¿Cuánto es el pronóstico del partido hoy? Vamos a ganar cuatro a cero. Aquí hay una gran pulpería. Wow, mucho churro y semita, pero eso es para después del partido, ¿Verdad? Depende, dijo, si quieren comer antes. Pero es bueno comer semitas antes de un partido. Yo digo que no. ¿Qué dice? Por cada gol que meto, me regala una semita. Estaría bueno. Ah. Uy, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, papá, de humo. Rojo y verde, color de maratón. ¿De dónde vienen ustedes? De pajuiles. Apoyar Mezapa o maratón. Mezapa. Cien por ciento mezapeño hoy. Sí. ¿Cuánto cree que va a terminar el partido? Tres a uno, por favor de Mezapa. ¿En serio? ¿Que usted cree que va a ganar Mezapa contra maratón? Bueno, es la idea, que gane Mezapa. ¿Usted cuánto cree que va a echar maratón hoy contra nosotros? Tres a uno. ¿Quién va a golear uno de aquí de Mezapa? ¿Crees que voy a golear hoy? De uno. Ah, vaya pues. Un autogol. Aquí hay hasta un parqueo. Yo miro bien organizado ustedes de Mezapa. Organizan torneos así todo el tiempo. Toda la vida. Ya no cabe la gente, ¿Ah? Hola, hola. Cuénteme, señora. ¿Esa banda qué es? Es de mi hija que es la madrina de los Arriolas. ¿Quién es Arriolas? El equipo que va a jugar contra el maratón. ¿Cómo te hace sentir haber ganado esto? Muy contenta. ¿A quién le dedicó? A los Arriolas. ¿Son buenos o? Excelentes. ¿Quién va a ganar? Arriolas. ¿Quién se? Arriolas. ¿Cómo es la sensación de del corazón hoy, de los nervios? Estamos un poco nerviosos, pero yo sé que Dios es grande y va a proveer. Aquí viene mi gran amigo, él jugaba conmigo en las brisas. Ya somos viejitos, pero vamos a hacer todo posible, ¿Va? Y eso venimos a ver, apoyar la causa y a verlo jugar. Viene otro de progreso, siempre dando cobertura a los eventos de futbolístico, y siempre para los proyectos de nosotros. Orgulloso de poder, pues, venir y aportar nuestro granito de arena que sé que va a servir mucho. No cabe la gente de tanto apoyo, viene todos, maratón, es el equipo preferido aquí de Mezapa, ya que de aquí de Mezapa, han salido muchos jugadores que han jugado en maratón, incluso los hermanos Berrios. ¿En qué momento decidieron venir al evento? Desde que vimos su publicación. Perdamos diez a cero, veinte a cero, ya es una victoria ya. Todo es disfrutar y apoyar. ¿Algún otro equipo que quisieran ver jugar contra mí de la liga? De cualquiera de las de la liga, todos son bienvenidos y vamos a venir a apoyar. Sigue con el humo, significa que ya está en camino del famoso monstruo verde. Mira, estas son las condiciones de la cancha, la cancha es bien bonita, pero toda la semana ha estado lloviendo. ¿Cómo mira la cancha hoy? Sí, está súper lodosa. ¿Y las tajadas? Wow, ya no hay nada. No, ya no. Ahí estamos con los voluntarios de la fundación, ¿Sí? ¿Qué comieron? Sambos. Preparados. Sambos preparados. ¿Cómo estuvo el samba? Cate. A barrico, con chicharrón y repollo. ¿Y qué tal de frío? No, con la chamarra ya no tengo frío. ¿Quién te dio esa chamarra? Usted me dio la chamarra. Sí. Supuestamente allá arriba van a sentar los mero, mero, lo lo técnico, ¿Va? Yo sé que los arriolas son buenos, pero ¿Cree que tienen la capacidad de ganar contra un equipo profesional? No, no sé. ¿Usted cree que sí puede ganar? Sí, ¿Por qué? Hay que dar todo lo mejor en la cancha. ¿Usted juega? Sí. Cuénteme, la liga fútbol femenino aquí en Mezapa, ¿Cómo es? Solo hay un equipo aquí que somos nosotras, mi mamá juega también. ¿Y quién juega mejor? ¿Su mamá o tú? Pues, las dos, porque hacemos buen combo, ¿Me entiendes? En medio. Las dos juegan en medio, ¿En serio? En medio. Y nos entendemos bastante bien, hemos echado goles juntas y. ¿Cuántos años tienes? Quince. ¿Y su nombre? Naomi. ¿Cómo se llama el equipo de la? Este CM Mesa Peña. CM Mesa Peña, ¿Sí? ¿Cómo se siente el corazón esperando para el partido hoy? Estoy muy emocionado porque no sé lo que pueda venir este partido y que el mejor equipo gane. Cuéntanos de esta comida deliciosa que está sirviendo ahorita. Son pupusa. ¿Cuánto vale la orden? Cincuenta la orden de dos. ¿Cuánta pupusa vas a comer usted, señor? Dos. Y si tiene frío, aquí vienes a calentar el cuerpo, ¿Va? ¿Quién cree que va a ganar, señor? Mezapa o maratón. Anda identificado con la lechuga. Hoy se siente dividido el corazón de mucha gente que apoya maratón, pero también son de aquí de Mezapa. En su caso, ¿Cómo es? Yo soy monstruo verde. Pero usted de aquí de Mezapa. Sí. Su gente va a jugar contra su equipo. Así es. Un empate. No, va a ganar baratón. Fiel a su monstruo verde. ¿De dónde trae esas tajaditas ricas? Desde San Pedro Sula. ¿Desde qué hora preparando esas tajaditas? Desde ayer porque hoy nos venimos temprano. ¿Cuánto vale la la orden? Veinte lempiras. Doña Reina, ¿Qué hora salió de San Pedro hoy? Salí como a las nueve de la mañana. A todos los partidos y eventos así siempre asisten. Siempre, en el estadio y andamos también. Aguantado, sol, agua, gaseadas, todo. ¿Cuántas gaseadas? Tres, cuatro. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a ver qué dice la afición de la tajadita de doña Reina. Se está caído todo. Tan rica. Tan rica. Ustedes son de Mezapa, ¿Verdad? Sí. Pero apoyen el maratón también. Corazón dividido. Sí. Es como enamorarte de dos chicas, así eso. Exactamente. ¿Cómo es el pronóstico del partido hoy? Dos a cero. ¿Quién va a ganar? Maratón. ¿Cree que voy a aguantar contra un equipo profesional? No dudo. Tiene más afición de cuatro patas, los caballos. Yo voy a jugar en tacos prestado porque no tengo, pero hoy si necesito aquí hay tres pares también. ¿Por qué tiene tantos tacos aquí arriba colgados? Para secarlo en el aire, cuando se mojan. Aquí estamos con mis gran amigos. ¿Cómo es la sensación hoy? Soy maratón de corazón, pero hoy en día pues vamos para por Mezapa porque recordemos que los fondos que se recauden es para la construcción de escuela para darle el pan de saber a cada niño. Corazón dividido es como cuando se enamora de dos dos mujeres. ¿Así es? ¿Cómo te ha pasado eso, verdad? Nunca. Ha tenido corazón solo para una sola mujer que la madre de mis hijos. Si necesito un cambio, Chan, te va a jugar por mí, ¿Sí? Así es. Nuestro compañero Odin, quien estaba cuidando aquel aquel calle y había merecido la comida. ¿Qué está comiendo ahí? Aquí tenemos tajada, carne molida, chimol, chorro, y repollo. Treinta lempiras, güey. ¿Qué dice? Por cada barrera que toma voy a meter un gol. Así es, estamos completamente en vivo. Más adelantito te voy a entrevistar viejo. Aquí estamos con el árbitro, amigo de Chamelecón. Giovanni Ramírez. Mi gran amigo eh Giovanni lo conocí en Chamelecón. Tiene un restaurante y también los fines de semana árbitro, referee. Increíble, viene personas de diferentes ciudades, de San Juan Pueblo, de San Pedro Sula. Mira la cantidad de carros que vienen en camino. El partido tenía que haber empezado a las dos, ya son las dos y veinte. Ambos equipos no no se han presentado todavía. Más emoción cuando no sabe cuándo o qué hora va a comenzar. Ustedes son el primer equipo en apoyar la causa de construir mil escuelas. ¿Qué le motivo tanto a venir hoy a apoyar? El club tiene esa vocación de de ayudar. Sus jugadores pueden jugar un poquito suave contra mí. Eso no te lo prometo, depende de cómo juegues tú. Aquí estamos con Mario. Entrené toda la semana ya que llevo seis meses de no entrenar, pero de tanto entrenar como que ya me está ya demasiado estirado la pierna. Va a llegar cansado ahora. Un poco cansado. ¿Algún aconsejo cuando un jugador está nervioso antes de un partido? Ya estando ahí en el campo los nervios pasan. Bueno, vamos a estar ahí para apoyarte, para estar cerca, para ver que podamos eh divertirnos. Pero usted va a jugar conmigo, ¿Verdad? En el equipo mío. Sí, vamos los dos ahí juntos. Ajá. Ajá. A para. Ah, ¿Qué? Vale, vale, vale. Gran oportunidad, aprovechó Sebastián, de que está el famoso Mario Berríos. Me siento bastante alegre poder apoyar la causa. Está temblando un poquito, ¿Ah? Así es. Yo sé que maratón es un equipo profesional y nosotros vamos a jugar con un equipo de aldea, pero me han dicho que hay nivel aquí. ¿Cómo es contra un equipo profesional? Se trató de convocar a los hipotes que que tienen esa aspiración de poder llegar a ser profesionales y bueno, ellos van a tener la oportunidad de poderse mostrar y que les digo yo que qué lindo fuera de que que el equipo se pueda fijar en alguno, uno, dos, y que que pueda tener la oportunidad de llegar a jugar profesional. No solamente estamos construyendo un kinder también, dándole fruto a los sueños de los jóvenes aquí de Mezapa. Como que si fuera un jugador de verdad. Sí, mira. Me va a tapar, estos son pantalones para mí. Sí, le mandaron la. Wow. Treinta de Messi. Ah, sí, hombre. Mira, Mezapa Arriolas, el nombre de equipo, patrocinado por el famoso tío Dalmo, lo mejor, está malito. Vienen bajando los jugadores, ¿De dónde vienen? De treceis. Viene de La Guayma, treinta y seis. De Gerson López, de la aldea de Gerson López, ¿Sí? ¿De dónde viene? De Progreso. ¿De qué barrio? De la Cárcamo. ¿Y usted, de dónde viene? De Villa Soleada. Villa Soleada. Aquí estamos con señor Víctor. ¿Todo bien, va? Víctor. Aquí bien. Listo, ¿Va a jugar, va? Sí. Cuando miran los jugadores, se ven como esta estatura normal, pero cuando los mira en vivo, se ve que son bien grandotes. Son bastante grande y. Nunca he estado tan cerca. ¿Cuánto lo puede abrazar ahorita? Así es. Ahí estamos con mi gran amigo Juan, gran jugador. ¿Qué aconsejo me da para la cancha hoy? Yo miro que la cancha está en buenas condiciones, va a ser un partido muy muy espectacular. Ahí estamos con Ingrid. Qué bonita la camisa. Y qué bonita la gorra que tienen ustedes dos, ¿Va? Mira. ¿Quién es esta aquí abajo de la gorra? Hola, Mario. Hola. Ya con la llegada de maratón, ya la gente ansioso, cheque, ¿Verdad? Miró un joven con la camisa reserva de arriola, ¿Sí? Usted de arriola. Sí. Eh, ¿Cuántas veces a la semana entrenan los jugadores? Siete. Todos los días, mejor dicho. Sí. Yo llevo siete meses de no entrenar. Me siento muy honrado, ya que la primera camisa de un equipo profesional que compré en dos mil cuatro era de maratón. Ellos son los primeros en apoyar la causa. Muchas gracias por venir de ellos. No, estamos muy agradecidos por la invitación y para poder colaborar en este proyecto. Pero has instruido a sus jugadores que vayan suave contra mí, ¿Verdad? No, claro, sí. Gracias, gracias. Erika pudo obtener una de las camisas ya que se habían terminado, pero tenemos más ahora, mi gente. Hay de venta hoy también. Ya tengo puesto el uniforme, bien pequeño me queda, pero vamos a comenzar a calentar ya que maratón ya llegó. Bueno, Alex se me va a ayudar a calentar. Más arriba. Pero no, no, no tanto. No tanto, ahí, ahí, ahí. Más arriba. Ah, sube, 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 sube. Ok, ya, calentado, muy bien, muchas gracias, ¿Sí? Muchas gracias, ya me siento listo, ya. Aquí estamos con un gran compañero, ¿Su nombre? Ariano Acevedo. Qué privilegio, muchas gracias. El privilegio es mío de estar aquí porque. Pero con nosotros va a jugar, ¿Va? A través de un partido como esto, los profesionales le vieron a usted. Sí, así es, aquí, aquí viene maratón, gracias a Dios de aquí salimos y jugamos nueve años en el equipo. Y hoy para muchos jóvenes de Arreola, ¿Puedes pasar algo parecido? Así es, creo que es una forma para que los muchachos se motiven a seguir lo que es buscando el sueño de jugar futbolísticamente, creo que que es lindo jugar fútbol profesional y y más que todo llegar a la selección. Ya, ya está llegando mi equipo. Cheque, cheque. El más pequeño del equipo, ¿Va? Sí, hombre, aquí están todos los jugadores. Ey, esta jugadora. Se ve que hay como cincuenta jugadores. Entonces, eso es bueno porque tenemos muchos cambios. ¿Cómo se siente ahorita el corazón? Todo bien, las sensaciones son buenas y es un lindo día para jugar. Así es, ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Muchos jóvenes con grandes sueños, hoy van a mostrar a maratón todos para ver si los técnicos lo miran con la habilidad que tiene aquí en esa paja. Sí. Ay, qué presión. Ya me está dando suelo, mi gente, estoy cansado, solo está calentando. Qué feo el suelo, feo. Le doy gracias a todos del equipo por venir hoy. Se ve Mario, muchas gracias por organizar este evento. Hoy para mí ya es una victoria, porque mira la cantidad de personas que vienen de todo Honduras, de otras ciudades, para apoyar y el Kinder que estamos construyendo. Así que vamos a disfrutar, yo no soy un jugador así, pero lo importante es jugar junto al par de los mesapeños. Por eso estamos, muchas gracias, que el mejor gane. No. Ya, porque. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerve! ¡Vamos! ¡Vamos, Chin! ¡Live la banda Chin! ¡Corre la banda Chin! Música 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 El buen equipo del Desapagó, número 2 Peta Pierra, Fario Barrillo No tiene Barrillo, es el capitán con el 18 Peta Pierra Alta, se cayó en río Por el piso, sacó el liso Música Música Mossos, detiene la pelota vamos con todo, la tira severo, la tira severo, falta, parecía falta la tira en el equipo de Bezapa, ¡me dio zapatazo! Ahí va el velocísimo Lokayo, la juega el equipo de Bezapa con el número 9, ¡cámonos! ¡Todo valoroso la juega el japonés! ¡Qué bien! ¡Aponchibu! ¡Yabaiyashi! ¡Pujia! ¡Basta! ¡Chic, chic! ¡Aponchibu! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Pues no va a ser esa pega! ¡Incidación en mar! ¡Nino Maricita por todo! ¡Me estáis extraños del equipo Hidro! ¡Pieradol! ¡Curras! ¡El pares alto de... ¡Neca de churros! ¡Cúmero tres! ¡Es poco 1 de tiempo! ¡TOHIS! ¡Y el equipo Hidro! con el topo. Vamos, para todos, vamos a ver que está aquí en el último momento. Vamos a los chicos, ya va a estar aquí, te saludo a ver, ¿eh? Aguantamos el primer tiempo. ¿Estamos ganando contra el famoso, Marta? Por el pasaje. Estamos en un pasaje. Pasaje. Vamos ganando uno a cero por puro milagro y esfuerzo. Alejandro, ¿cómo fue la sensación ahorita? Muy buena, estamos jugando muy bien, pareciera que usted no pudiera, pero ustedes deben jugar en el Liga Nacional. Aceledo, ¿cuál es la estrategia? ¿Vamos a jugar más al defensa o vamos con todo ataque? Estamos bien unidos, digo lo importante. ¿Seguir jugando más unidos así? Más unidos, así como estamos jugando, bien paraditos atrás y jugar contragolpes. ¿Cómo es la sensación jugar contra profesionales? Es muy hermoso, es una estrategia que nosotros estamos tomando para llegar a un equipo profesional, para poder tener a mi familia en las mejores condiciones. Estamos con el portero Ochoa, ¿cómo fue la sensación de ese? Eso es lo que salvó el gol ahí. Sí, fue difícil, pero hicimos lo que pudo. Un instinto. Ah, es cierto. Instinto animal. Instinto animal. Estamos jugando tres tiempos de treinta en este amistoso para que todos de maratón y de nosotros juguemos, todo el mundo, porque tenemos bastante suplentes. b b b ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!